Hola tinteros, espero que estén muy bien, sean ustedes bienvenidos a un capítulo más del Tintero de Raquel. En esta oportunidad de pronto voy a traerles ciertos recuerdos. ¿Por qué? De pronto alguna vez amigos, tíos, primos, papás, familiares o ustedes mismos se han preguntado qué tan dispuestos están a arriesgar algo sin saber cuál va a ser su resultado. Pues bueno, el libro de esta oportunidad trata sobre eso. Es Cuba, año de 1951 y el gran escritor conocido por ustedes, espero, Ernest Hemingway acaba de terminar su libro El Viejo y el Mar. Este libro se publicaría un año después, en 1952, y un año después ganaría el premio Pulitzer. Bueno, ustedes han escuchado hablar de este libro, supongo, y si no, pues aquí se los presento. ¿Cuál es el atractivo de este libro? Precisamente lo que les conté al inicio. ¿Qué tan dispuestos están a arriesgar algo sin saber si van a sacar de él algo bueno o algo malo? Si valió la pena o no el esfuerzo? Pero bueno, sin más preámbulos y sin más cháchara, empecemos ya con el contenido del libro. Santiago es un viejo. Créanme que no lo digo despectivamente, así lo tratan en el libro, el viejo. Bueno, Santiago es un hombre de edad adulta, bastante adulta, es un viejo, es un señor ya mayor, que es pescador. Él vive en Cuba, en La Habana, y pues se dedica a esta labor. ¿Qué pasa con este señor? Pues pasa que hace 84 días el señor no pesca nada. Aún más grave, un señor de su edad no pesca nada, pues ¿qué piensa del resto del pueblo? Ya no está para eso, ya es muy adulto, debería retirarse, es un ridículo, bueno, ustedes saben. Pero no todos piensan así. Hay un chico, Manolín, un niño que siempre está a su lado, que siempre lo acompaña, que cree fielmente en él y que sobre todo lo admira muchísimo. El viejo Santiago pesca solo. Ustedes dirán, pero si Manolín lo quiere tanto, ¿por qué no lo acompaña? ¿Por qué lo deja solo? Pues porque los padres de Manolín le prohibieron acompañar al viejo. Le dijeron, no señor, usted tiene que estar junto a gente que sea muy pro, muy buena pescando. Junto a ese viejo inútil no va a lograr nada. Y pues, ¿qué hace un niño contradiciendo a sus padres? No puede. Manolín, por eso no puede pescar junto al viejo y sobre todo el viejo entiende esto y no quiere que este niño se meta en problemas. Por eso solamente acepta su ayuda eventual cuando tiene que subir los objetos de pesca desde su barca hasta su casa o cosas por el estilo. Pero no permite que el chico lo acompañe a pescar. Pero bueno, como les contaba al inicio, transcurre el día 84, el viejo ha llegado, no ha pescado nada, todo el mundo vuelve a hacer lo mismo. Se burla, ta, ta, ta. Manolín llega, lo asiste, lo ayuda, lo invita a cenar, lo deja descansando. Es el día 85 y el viejo va a salir a pescar. Cuenta la historia que el viejo ha tenido ya anteriormente una racha tan larga, sin fortuna en el mar, de 87 días. Pero ahora el viejo piensa no romper esta racha y este día 85 va a ser el día en el que él finalmente va a poder atrapar un pez maravilloso o varios peces maravillosos. Como buen pescador se levanta muchísimo antes del alba, muchísimo antes siquiera que el gallo empiece a cantar y prepara todo para salir. Manolín lo asiste y lo ayuda a que él pueda salir ya al mar. En el mar el viejo está en su naturaleza, está en su mundo, es como si se comunicara con todo su entorno. Llaman los peces hermanos, se siente realmente en su ambiente y es muy cómodo. No les habla como, hey yo los voy a casar, los voy a matar, no. Los habla simplemente casi con agradecimiento. Lamento mucho tener que pescarlos, ustedes son mis hermanos, pero es algo que yo necesito para vivir. Ya en el mar parece que es otro día, ya el sol salió, parece que los pescados no están picando, solamente aquellos pequeños que sirven como carnada o como un aperitivo mientras él está en el mar. Pero realmente nada que valga la pena. Pero, un momento, algo ha picado y es algo muy grande. Ya la experiencia del viejo hace que él sienta que no es un pez normal, pero este pez empieza a remolcar la misma barca, o sea tiene que ser un pez enorme. El viejo no está dispuesto a dejarlo ir tan rápido, o sea nunca en su vida, o al menos pocas veces en su vida, ha podido pescar algo de estas magnitudes. Así que va a arriesgarlo literalmente todo por pescar este pez, por atraparlo y por demostrarse a sí mismo que aún es un pescador de aquellos días en los que él fue muy joven y valiente y reconocido por todo el mundo. Imagino que ustedes ya saben a qué iba mi pregunta del inicio, ahora que escucharon de qué se trata el libro. Pues sí, precisamente una de las cosas que me pareció más atractiva del libro al leerlo fue aquella metáfora que hace entre la vida y el tiempo del pescador en el mar, y pues de por sí la trayectoria del pescador, aunque básicamente el libro solo se centra como en esta etapa de su vida y en estos dos días, por así decirlo, de la vida de este pescador. ¿Cómo les contaba? Más allá de la historia, pues porque en la historia vamos a ver que mientras el viejo Santiago está pescando, él recuerda mucho sus días de ataño, sus viajes, cómo era antes, bueno, todo ese tipo de cosas. Sin embargo, como les contaba, lo que más me llamó la atención es esa metáfora que hay entre la vida de Santiago y su lucha en el mar por conseguir al pez y la vida de todo el mundo en general. Como les decía al inicio, si a ustedes les piden que arriesguen todo lo que tienen, imagínenlo, arriesgar todo, absolutamente todo, su familia, sus cosas, sus amigos, su colegio, su universidad, lo que sea, por algo que ustedes no saben realmente si va a funcionar o no, ¿ustedes lo harían? Pues Santiago sí lo hizo. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser bueno o malo? Nadie nos asegura que el hecho de hacer las cosas bien a conciencia nos vaya a dar buenos frutos. Puede salir también un desastre, pero ese es el riesgo que uno corre en la vida en todo aspecto, bien sea en el trabajo, bien sea en los estudios, bien sea en relaciones amorosas, en relaciones amistosas, en lo que sea. Es un riesgo que uno está ahí siempre a puertas de correr. Ahora, imaginen también que ustedes tienen un plan de vida estructurado, ya así súper, de todo lo que quieren hacer, las cosas que quieren hacer en su vida, pero ustedes no tienen en cuenta las eventualidades y las circunstancias, ¿cierto? Pues así es la vida en el mar y así es pescar. El viejo decía, oiga, creo que esta noche no va a llover, lo más seguro es que no va a llover, creo, pues todo indica que no va a llover, ¿y si llueve? Bueno, yo creo que este pez se va a cansar, pero ¿y si no se cansa? Entonces, ¿ustedes qué hacen en ese momento? ¿Por qué les recomiendo leer este libro? De pronto no es el tipo de libros que a mí me encanten ni que queden así en lo que les contaba la otra vez, en el top de mi mano, pero sí es de esos libros que a uno le enseñan mucho por medio de una muy buena historia. Es de esos libros que uno en momentos difíciles o en momentos buenos se les va a venir a la cabeza, o es de esos libros que uno le dice a los amigos, oiga, resulta que yo un día leí un libro y en el libro decía esto. Se lo recomiendo para que lo lean. Son cosas así, es ese tipo de libros. No estoy diciendo que sea un libro de autoayuda, no olvidenlo, desechen esa idea porque no lo es. Entonces, simplemente es de esos libros que más allá de entretenerlos, enseñan y enseñan para toda la vida. Conclusión, ¿es uno de mis libros favoritos? No. ¿Es un buen libro? Sí. ¿Se lo recomiendo? Sí. A muchos de ustedes en este preciso momento les está haciendo falta leer el libro? Totalmente cierto. Y más especialmente, especialmente, les digo que cuando lo lean le ponen mucha atención, le pongan mucha atención. Tiene mensajes por ahí metiditos en todo lado que a uno lo ponen a pensar, lo que les digo, en su vida, en hacia dónde uno quiere dirigirla, hacia dónde uno está, sin importar la edad, realmente, porque según tengo entendido esto también es literatura juvenil, pueden creerlo, pero también puede ser considerada una, y muchos la consideran como un libro contemporáneo, adulto, bueno, lo que ustedes quieren. Entonces, no es algo que sesga edades ni nada, sino que está, es de esos libros, es de esos relatos que son perfectos para cualquier edad porque a todo el mundo le cala en algún punto de su vida. Hemos llegado al final de esta reseña, de este especial de El viejo y el mar, espero les haya gustado mucho y espero en este momento estén viendo la forma de comprar el libro o de pedirlo prestado a alguien, cosa que no se los recomiendo porque si a sus amigos son como yo, no van a querer prestarle el libro. Pero bueno, ¿qué más les cuento? Nada, estoy súper feliz por las redes sociales, por cómo van creciendo, como siempre, muchísimas gracias a ustedes por seguirme, por sus comentarios. La próxima reseña les adelanto, es una recomendación también que me hicieron en Instagram, ya sabrán cuál es la próxima semana, entonces muy, muy pendientes. Yo sé que ustedes se preguntarán, oye, esta niña está como demorada en los tiempos o cosas así, ¿cierto? Tienen toda la razón, ofrezco mil disculpas porque los tiempos pues no han estado así cronometrados como yo lo tenía planeado en un inicio y como les prometí a ustedes que sería. Realmente muchas cosas del trabajo, de la vida en general me tienen hasta acá, pues estoy copada, el tiempo que tengo para hacer esto se me ha reducido enormemente, pero nada, ustedes saben que siempre intento sacar la mayor cantidad de tiempo posible, intento reducir así al máximo las otras cosas para poder cumplirles a ustedes, porque me gusta hacer esto y porque sé que ustedes están ahí atrás esperando. Les prometo que apenas salga de tanto caos y de tanta locura, ya me pondré súper juiciosa con ustedes y ya tendrán a tiempo las cosas ahí listas en sus notificaciones. Como siempre en este momento está pasando el banner para que ustedes se suscriban, ya somos casi 20 suscriptores, ¡eh! Yo sé que de pronto en este momento suena a poquito, pero para mí es un momento enorme que queda para la posteridad, porque un día estaré filmando diciéndoles, somos un millón de suscriptores, somos dos millones de suscriptores y ustedes 20 fueron los primeros que confiaron en mí, muchísimas gracias. Como por ahí un suscriptor me escribió, que se lo agradezco en el alma, y fue un aliciente súper grande, un día seremos un millón de suscriptores con mucho esfuerzo y así allá estamos apuntando y así allá estamos luchando y allá llegaremos. No siendo más ya me despido, espero que les guste la reseña, espero que les gusten las otras reseñas que he colgado, muy pendientes con la siguiente, que su día sea formidable, sea maravilloso, al igual que su semana, y eso sí, quiero decirles una última cosa, yo le iba al pez. ¡Chao!